Que lindo es mi pueblecito, cuando va saliendo el sol Se ven montes y cabañas, canta alegre el mi señor Yo nací en un pueblecito, de hermosura sin paz Donde termina en su modo, la cordillera septembrional Donde la luna y la playa, nos invitan a enamoradas Montecristi, tus mujeres parecen rosas Veo madrigal que despierta a la rullo de tu brisa tropical Con tu monro, tus mujeres, las aviocas al pasar Van cantando, Montecristi, tu maravilla universa Montecristi, tus mujeres parecen rosas Veo madrigal que despierta a la rullo de tu brisa tropical Con tu monro, tus mujeres, las aviocas al pasar Van cantando, Montecristi, tu maravilla universa Van cantando, Montecristi, tu maravilla universa Aquile de la Rosa Cantando Samuel González Eso ya está para la historia Yo muero y esa canción va a quedar